Asaltantes con patentes, otra vez en carnaval Vecina venga a disfrutar, que ya va a empezar, que ya va a empezar Los murguitas son guardiales, de tesoros que no existen De tablados que no vieron, extrañan los que no vivieron Cuidadores de cuidado Desafroso vigilante, esquina cimentada De murguitas y de avisadas Y hay que estar pa' la pavada, porque eso es el carnaval Tan pintado de payaso, no te hagas el Superman Asaltantes con patentes, otra vez en carnaval Vecina venga a disfrutar, que ya va a empezar, que ya va a empezar Cuenta la leyenda que el carnaval es lo que pasa entre conjunto y conjunto Cuando la morga no mira, la gente va, tira la silla y a bailar todos juntos Asaltantes con patentes, otra vez en carnaval Vecina venga a disfrutar, que ya va a empezar Que ya va a empezar Asaltantes con patentes, otra vez en carnaval Vecina venga a disfrutar, que ya va a empezar Que ya va a empezar